El frío no logró detener a Saboreartes, el evento que la localidad de Los Reartes propuso en la jornada de ayer domingo. Los restaurantes sacaron sus cocinas al aire libre, en el centro histórico, con espectáculos artísticos y exposición y venta de microemprendedores y artesanos. El frío tampoco detuvo a la gente que acudió a disfrutar de dicho evento, que se realiza cada año en ocasión de las vacaciones de invierno, en un esfuerzo conjunto del sector público con el privado.